Música Carlos Alberto Vaina Viceministro de Trabajo y de Seguridad Social, ¿cierto? De Trabajo, Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección Ah, yo no lo había pensado ¿Cuántos Viceministros hay entonces? Y el otro Viceministro que es de Empleo y Pensiones Empleo y Pensiones Y la Ministra que es la doctora Alicia Arango O sea que a ustedes les toca manejar ¿qué? Manejo todo el tema de los sindicatos y relaciones laborales de los empresarios para construir algo que se llama la relación tripartita entre gobierno, empresariado y sindicatos y colaborar con la Ministra para todo lo que tiene que ver con la Comisión de Concertación y en esa Comisión de Concertación tenemos cabida a los tres Hay es que impulsar en esa Comisión de Concertación una agenda que es lo que la Ministra quiere hacer mensualmente para que haya paz laboral en Colombia y haya un verdadero diálogo social Primer punto, grande, grueso del Ministerio Y el segundo, el segundo de inspección que el Ministerio tiene presencia territorial es uno de los pocos ministerios y no el único que tiene una presencia territorial muy importante en todos los departamentos de Colombia y también en zonas como por ejemplo Barranca Bermeja en ciudades como Barranca Bermeja y también en el Urabá Antioqueño y allá el Ministerio tiene direcciones territoriales es decir, tiene una presencia territorial muy grande y tiene inspectores de trabajo que los inspectores de trabajo son los que se encargan de garantizar que haya paz laboral los inspectores de trabajo son la garantía que tienen los trabajadores en Colombia para que haya un trabajo decente para que se cumplan las normas laborales también los empresarios tienen garantías en los inspectores de trabajo en la medida que sean inspectores de trabajo que promuevan la conciliación entre las partes para que haya esa verdadera armonía y esa paz laboral los inspectores de trabajo anteriormente eran unos 400 más o menos en Colombia y ahora van a ser prácticamente mil inspectores de trabajo es decir que vamos a tener mucha más presencia son requerimientos que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo que hace parte de las Naciones Unidas y que tiene presencia en Ginebra en Suiza y es que en Colombia haya más inspectores de trabajo y que en Colombia haya más visitas a las empresas pero no visitas represivas sino visitas también para ayudar para colaborar, para apoyar hay otra faceta muy clave en el viceministerio que tiene que ver con todo lo relacionado con riesgos laborales esa parte es fundamental es muy importante que es para lograr el trabajo decente el trabajo digno que es la propuesta a nivel mundial que impulsa Naciones Unidas y que consiste en garantizarle a todos los trabajadores colombianos la protección frente a todo tipo de accidentes que exista una normatividad una legislación unas políticas para proteger a todos los trabajadores dependiendo de las labores que realicen entonces ahí hay una dirección que es la dirección de riesgos laborales hay otra dirección que es la de derechos fundamentales ahí están todos los temas poderle ayudar a los campesinos colombianos que es la gran meta que tenemos con la ministra y el presidente Duque que es formalizar el campo que es generarle la pensión a los campesinos están los vendedores ambulantes por ejemplo que no tienen pensión ni tienen ningún tipo de protección entonces cómo les vamos a ayudar ese es el gran reto y es la población con discapacidad lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres que es un tema también vital también está el tema de la protección a los niños particularmente con el trabajo el mejor trabajo infantil no es la explotación infantil de edad niñez y esos son temas de derechos fundamentales conocí conocí a un experto en esos temas que usted me está tratando sí aquí llegó en cierta oportunidad Marta Lucia Ramírez y se encantó de lo que de las propuestas de este señor yo creo que usted lo conoce luego apareció con una idea brillantísima que cautivó y de qué manera al doctor Germán Vargas Lleras sobre el tema de los campesinos oh muy bien es un es un es un profesional del tema laboral en Colombia como quiera que le colaboró al doctor Álvaro Uribe Vélez en la implementación de la ley 100 en la reforma allá en Antioquia sí laboral fue inspector del trabajo eso también además eso es una experiencia muy importante es un tipo que tiene un poco de condiciones y yo dije porque estuviéramos como conectados hablando de un tema que que yo he estado tan cercano a él porque hay folletos que él mismo ha elaborado ojalá viniera por aquí ahorita porque yo dije venga que yo quiero que usted conozca al señor ministro viceministro viceministro y yo lo que lo conozca porque es bueno que las personas sepan que aquí en Colombia hay quien mueve un poco de ideas que mueve un poco de situaciones y que mueve muchas cosas el tema de los campesinos es un tema muy serio sí 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 ese es clave William es clave es que no ellos no están están desprotegidos y de ese tema de ese tema se enamoró Germán Vargas Lleras me acuerdo qué bien qué bien y cuando aquí en el día que el presidente presidente Duque también está con eso ahora ya estuvo hablando en los talleres construyendo país del tema porque pues digamos los campesinos están todos en CISBEN prácticamente el 80% sí solo se han formalizado como un 8% ayer que tienen que tienen 92% 92% 112 millones 800 mil campesinos están sin pensión de vejez de 14 millones que es la población del campo abandonados hay más desplazados y también lo que pasa sin seguridad social sí exacto sin protección para hacer su labor hay muchos trabajos qué delicia hablar con usted que sabe de las cosas y las explica sencilla y llanamente qué bueno encontrarse uno con un alto funcionario del estado colombiano en el tema laboral que puede conversar con uno se puede hacer algo por este país que con usted adelante podemos sacar adelante unas políticas laborales que pueden estar en anquilosadas yo sé que la ministra la doctora Alicia Arango Olmos es muy pilosa sí ella es es hiperquinética y es una mujer muy ejecutiva debe 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 trabajar 20 horas diarias 28 horas al día sí y ella ella está muy comprometida con el ministerio desde que llegó está plenamente sensibilizado cuando lo nombró usted con la problemática de los salarios allá de los sueldos en el ministerio que son muy malos sí y el ministerio lo trata muy mal el ministerio está no tiene presupuesto prácticamente entonces ella quiere quiere recuperar mucho el ministerio sí ¿qué pensó? ¿qué pensó cuando me nombraron? usted está pendiente de todo usted es un buen parlamentario además ¿no? ahí Dios me la cogió ya me la iba a cambiar ya me iba a pasar por alto el tema esta señora tiene un sentido de la responsabilidad grande porque escogió un hombre grande para ese cargo uy ¿de verdad? muchas gracias porque regularmente se consiguen unos unos ineptos para poderles dar órdenes no cuando se consiguen una persona de las características de la disciplina suya de los conocimientos y de su pulcritud y honestidad porque a poquitos en Colombia como usted se lo digo muchas gracias William usted a usted le debe este país el hecho de haber denunciado y haber sacado adelante un proceso electoral en el que usted fue víctima cuando se derrobaron la curul por más de tres años le escuchaba yo al doctor Fernando Londoño Hoyos ese tema el 21 de el 21 de agosto decía eso en la mañana decía por ejemplo un damnificado con el que hablamos de usted que era el viceministro a él fue un gran damnificado del tema electoral y sacó adelante eso usted va a sacar adelante muchas cosas y tiene y tiene una ministra que yo sé que que le gusta que haya gente que chepa adelante tiene mucho liderazgo William y la ministra y trabaja mucho en equipo incluso la semana pasada estuvimos en Cartagena en todo lo de lo de la ANDI hemos estado pues en todas las reuniones con las centrales sindicales con con las confederaciones bueno escuchando a todo el mundo y mucho trabajo en equipo con la ministra yo fui yo fui a Cartagena fui a una ceremonia muy especial en donde participó una persona que yo quiero mucho que es Juan Gonzalo Ángel y quien se comprometió en el sagrado sacramento del matrimonio y me pedí una asomada por allá cuando escuché que el ministro de Hacienda dijo habló del tema de los salarios yo quedé muy aburrido ¿y por qué William? porque uno no puede ahorcar a la clase trabajadora William pero va a ser al contrario explíqueme eso va a ser al contrario lo que el presidente Duque quiere y obviamente pues también el ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo que estamos pues en ese tema mirando cuándo se puede hacer eso hay que saber cuándo se va a hacer pero que se va a hacer se va a hacer que es bajar impuestos hay que mirar bien qué impuestos al sector empresarial bajarle a los empresarios y subirle a la clase trabajadora y no se está hablando de subirle a la clase trabajadora es bajarle a los empresarios algún impuesto y subir y subir salarios que con esa con esa con esa baja en los impuestos el mensaje a los empresarios es que mejoren el el salario eso es lo que se está buscando nos ha dado claridad claro claro eso va a ser muy bueno eso va a ser muy bueno es algo que se puede hacer que antes que el empresario piense en aprovechar ese ahorro ese descuento pues ese ahorro en impuestos e ir a comprar una máquina nueva o una tecnología nueva no diga vamos con la con el con el tema de salarios y vamos a a mejorar los salarios ayer le hice anoche como hemos dicho en la noche del 20 de agosto le hice una barbería en Teliantioquia si al doctor Oscar Iván Palacio de la persona de quien le hable ahora y ahí se tocó el tema de los campesinos ajá ustedes como van a implementar eso que van a hacer para estamos buscando el mecanismo hoy en día existe algo que se llama BEPS que es un ahorro privado que la gente va haciendo y es según lo que puedan ir ahorrando porque en el campo hay trabajos que no son permanentes sino que son por las cosechas entonces pues la gente la cosecha de café entonces pues en Caldas en Sevilla en el Huila no puede uno exigirle no puede exigirle a un empresario que tenga contratada a la persona todo el año porque la cosecha son tres meses si exacto entonces pues la traviesa por ejemplo entonces el empresario pues se va a quebrar también cierto entonces hay que ser equitativos pero si se le ayuda a ese trabajador que va a trabajar durante tres meses recogiendo la cosecha para que él pueda pagar una porción que se llaman los BEPS que es un ahorro proporcional a lo que él ganó durante esos tres meses pero estamos estudiando más fórmulas para ver cómo los cobijamos a ellos unas fórmulas creativas para que cuando hagan ciertas cosas eso sirva para ahorrar y también estamos mirando el tema con vendedores ambulantes porque la meta la meta digamos el enfoque del presidente Duque y de la ministra de trabajo es que la pobreza se combate garantizándole a la gente una pensión los pensiones ambulantes por ejemplo sí perdón una cosa digamos los subsidios se necesitan los subsidios pues están para los adultos mayores y los subsidios también los maneja el ministerio de trabajo y van a ser ya no cada dos meses sino cada mes se va a hacer el giro para el adulto mayor que se va a hacer un gran paso pero digamos una forma de enfocar el problema a la pobreza también es sobre todo así que la gente tenga garantizada su pensión de vejez porque es que en Colombia se están pensionando el 20% de los colombianos el 80% están desprotegidos entonces ¿cómo vamos a superar la pobreza? pues garantizándole a la gente su vejez que la gente tenga su pensión eso es lo principal entonces ahí tenemos que trabajar y nos vamos a enfocar también nos vamos a enfocar en los riesgos laborales usted vio el 20 de agosto el programa de Teleantioquia porque me deja aterrado todos esos temas los tratamos que bueno que bueno de la profundidad y como usted lo está diciendo que bien pero me gustaría mucho conversar con el doctor Palacio sería muy bueno sabe que sí que nos viéramos y todo porque estamos estamos escuchando mucho a todos a todos los sectores usted que es un hombre de diálogo usted que es un hombre que conoce hay documentos además ahí me están llamando personas la ministra también está haciendo lo mismo oiga que tenemos una idea listo vengan tal cosa vengan vengan y conversamos todos los estamos recibiendo en el ministerio y estamos conversando con todos aquí aquí es que ya hay mucha gente que sabe mucho de esos temas y la ministra tiene toda la voluntad para aplicarlos bueno como van a frentear ustedes por ejemplo que le va a tocar a su señoría pues los grandes retos laborales frente a los frente a la masa trabajadora que estuvo olvidadita durante los últimos ocho años porque todos se lo pasaron ven promesas promesas y promesas y promesas y nada de aquello sí yo pienso que las reuniones cada mes con ellos van a ser muy importantes porque esa comisión de concertación se reunía pocas veces al año se reunía sobre todo para hablar ya al final del salario mínimo entonces aquí lo que queremos es reunirnos continuamente aquí queremos tener reuniones cada mes y vamos a colocar una agenda con los temas que son por ejemplo hay un tema que plantean las centrales que me parece muy interesante y es que se llama la multiafiliación es que hoy en día hay trabajadores que están hasta en ocho o nueve sindicatos y en IPEC el IPEC tiene casi 90 y eso es terrible 90 sindicatos entonces ¿cómo vamos a hacer con esa situación? eso hay que resolverlo esa proliferación de indicadores esto hay que resolverlo eso hay que resolverlo entonces es un tema que va para la mesa es un tema que va para la mesa el otro tema es por ejemplo para la mesa de concertación no solo el salario mínimo es que entonces esa mesa se vuelve famosa es por el problema o la situación de diciembre que para definir el salario mínimo pero no hay muchos temas para hablar ese es un tema como el estatuto del trabajo también Colombia tiene que modificar su código del trabajo que es del año 1950 entonces las normas están completamente quedadas por ejemplo modalidades como las plataformas o todo lo que en día existe que los jóvenes que llaman en bicicleta transportan ciertos pedidos domicilios todo eso está también sin regulación los muchachos en las motos que se accidentan claro eso está sin regulación que los tienen por ejemplo que le dicen los domicilios si no le llega en media hora le regalamos el producto y un pobre muchacho desesperado por todos estos trancones de Bogotá de Bogotá parece un parqueadero se metiendo yo no sé por dónde hay muchos accidentes laborales eso está sin regulación el tema del arbitramiento también es otro tema clave el arbitramiento los convocan pero digamos no están funcionando estamos llenos de conflictos laborales empieza la negociación directa lo ven al arbitramiento y no está funcionando me tiene a mi cabeza pero qué bueno hablar con un tipo así aquí no estoy hablando con cualquiera aquí no se sabe por eso felicita uno la escogencia suya por eso uno dice esto vale la pena qué vamos a hacer con los vigilantes nocturnos sí, sí es que hay muchos temas que tenemos que regular que no están regulados entonces hay que hacer una modificación al código laboral ahí vamos a trabajar con los taxistas está todo el tema de la convención los taxistas que no tienen ninguna seguridad exactamente tantas cosas pero la meta es es que todos los colombianos tengan su pensión de ejes estamos con el doctor Carlos Baderna o estábamos porque esto se fue rapidísimo no me diga ya aquí hubo aquí hubo aquí hubo aquí hubo una verdadera catarsis de todos los problemas rapidito los voy explicando miren así de bueno es con él porque emplea un lenguaje sencillo además no dice mentiras no especula gracias William eso es lo bueno de esto hablar con una persona que no está haciendo política que está haciendo una verdadera política social laboral por Colombia yo felicito al gobierno felicito a la ministra y lo felicito a usted porque aceptó ese cargo gracias William usted es un hombre que ha dirigido todo lo que usted representa con dignidad con decoro y con inteligencia William muchas gracias yo me siento muy agradecido con sus palabras muy honrado me siento muy feliz y a todos los comedores les digo que cuenten con nosotros que toda la voluntad del presidente el presidente quiere ayudar a la gente lo mismo la ministra y yo también yo estoy haciendo equipo con ellos un muchacho lo compran lo venden parece una mercancía entonces tiene un tipo que los mandan para la Argentina o lo mandan para Europa yo conozco señoras trabajando día y noche para recoger la platica para mandar a su hijito a Buenos Aires o a Madrid o a Roma o donde sea para poderlo ver como para tener su Falcao en la casa su James esas son las cosas que que hay que mirar si todos esos temas todos esos temas y no hay tema prohibido ni hay tema restringido entonces todo eso lo vamos a llevar a la comisión de concertación y estamos escuchando tanto a las centrales sindicales y a todos los trabajadores como a todos los empresarios bueno mi doctor Carlos Alberto Vaina que le hace honor te dignifica esa esa cartera ese ese ministerio solo me queda decirle que muchas gracias por estar aquí William me alegra mucho me alegra mucho haberlo acompañado hoy y siempre siempre que vengo acá pues no porque disfruto muchísimo que me siento bien porque es que aquí estamos los dos hasta sin almorzar yo también estamos sin almorzar pero no me interesa valía la pena hacer el esfuerzo usted ha dejado un poco de cosas pendientes por estar aquí al pie de este canal que yo sé que lo va a disfrutar muchas veces si viene ahora la negociación con en ecopetrol y la uso entonces ese es el tema que en este momento está el que estamos pendientes para para o sea tiene la suficiente capacidad para sacar adelante las cosas si hay unos inspectores del trabajo que fueron de parte del ministerio y pues estamos muy atentos para colaborar si así lo requieren las partes para apoyarlos y para que pues en este país haya una paz laboral y haya un diálogo social tripartito tripartito es que significa que tres partes se ponen de acuerdo el gobierno los empresarios y los trabajadores William un fuerte abrazo hombre gracias saludos a la familia muchas gracias siempre la peluqueada suya bueno esas 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 insustituibles usted es un usted es un gran hombre un gran ciudadano colombiano nos honra con su presencia de verdad muchas gracias William muy amable